Vamos a hablar con quien es productor agropecuario, además con mucha intensidad también en las redes sociales. José Antonio Álvarez, gracias por atendernos unos minutos. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás vos y tantos otros productores que te siguen, te acompañan con tus mensajes respecto a lo que se vuelve a vivir en la Argentina, que es una nueva pelea con el sector que produce? Bueno, de vuelta, si bien cualquier noticia de esta índole cae antipática en cualquier momento del año es particularmente dañina justamente previo a la cosecha, es decir, al momento de recolectar el trabajo de todo un año, de mucha gente, no solamente el productor, sino de los cientos de miles de familias que trabajan a la par de los productores también. ¿El momento es el problema? ¿El momento del año decís? ¿Eso lo desalienta? ¿Desalienta invertir, por ejemplo, para la próxima campaña? Desalentar desalienta hace 20 años que estamos desalentados, digamos, ¿no? Desde que en realidad se volvieron a restaurar las retenciones, el campo, la verdad, que vive con el corazón en la boca, sabiendo que las condiciones van a cambiar en cualquier momento. Y de hecho, lo cierto es que cuando cambian, cambian siempre para peor. Es decir, no ha habido nunca, salvo alguna que otra excepción, un momento en el cual, digamos, se restituye algo de justicia, ¿no? Es decir, esto es una película que lleva 20 años, que, bueno, se tomó la decisión de volver al esquema que reinó durante la década del 80 y que obviamente terminó como terminó, ¿no es cierto? Y, bueno, este declive, digamos, lleva ya dos décadas. Y lo cierto es que la Argentina hoy, y es importante decirlo, produce la mitad de lo que debería producir. Y, de hecho, el impacto del PBI agropecuario es tan directo sobre el PBI total, hace poco se conocieron todavía las cifras de la importancia. O sea, siempre se repitió que el 70% de los dólares que entran al país todos los años y por los cuales después se mueve todo el resto de la economía, pertenecían al sector. Pero el otro día, además, se calculó cuánto de la balanza comercial del país depende del sector y es el 93%. Es decir, el 93% de la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen provienen del sector. Y, obviamente, que en porcentaje no va a crecer porque prácticamente es todo, pero lo cierto es que nominalmente la Argentina debería tener el doble de producción y debería tener más del doble de saldos portables y, obviamente, más del doble de ingresos de dólares. Pará, José, yo veo que el gobierno les ganó al sector agropecuario un relato que es el de los alimentos, ¿no? El gobierno, los políticos, digo, en general, como hizo la campaña de Alberto Fernández de llenarte la heladera, como si ellos fueran los que te van a llenar la heladera, como que ellos producen los alimentos, o el mejor término es el de la mesa de los argentinos, ¿no? Nosotros vamos a cuidar la mesa de los argentinos. Es muy bueno cómo les ganó el relato. O sea, no son ustedes los que producen alimentos, los que llevan los alimentos a la mesa de los argentinos. Son los políticos los que van a cuidar la mesa de los argentinos. Es muy curioso, ¿no?, cómo les ha ganado el discurso y el relato, ¿o no? Sí, bueno, pero eso también, digamos, es consecuencia de otra cosa. Venimos en una decadencia de la educación durante décadas y le hemos enseñado a los chicos, desde programas ideados por el Ministerio de Educación, que si a vos te falta algo es porque lo tiene otro. Y cuando además lograste tener, porque es un plan, digamos, ¿no?, al 50% de la población o cerca, bajo la línea de pobreza, e insististe durante muchos años que si a algo le falta es porque lo tiene otro, obviamente que es fácil después ganar el relato. Ahora, es particularmente notable cuando vos ves, y de hecho cada tanto viene la discusión de la imagen del campo, que tiene que ver con esto que decís vos, ¿no es cierto, Franco?, acerca si el campo comunica o no comunica. Bueno, primero que nada lo que hay que decir es que el campo en otro sector, perdón, en otro lugar del mundo no tiene necesidad de comunicar nada. Puede haber alguna duda sobre la inocuidad de los procesos productivos, que es válida y se aclara, pero digamos, el hecho de discutir propiedad privada en la producción agropecuaria, la verdad que hay muy pocos lugares todavía con un esquema capitalista donde se tenga que discutir eso. Bueno, acá en la Argentina se discute eso. No sé si estoy tan de acuerdo, digo, el Congreso brasileño suele tener una gran presencia de agrodiputados que no llegan hasta ahí de cualquier manera, ¿no? Me acuerdo una vez de una campaña con Pelé, por ejemplo, muy impresionante, ¿no? Imaginate a Maradona, si lo hubiesen tenido a Maradona, ¿no?, apoyando al campo alguna vez, todo lo contrario, ¿no?, en la Argentina, no pasa, estamos ley, estamos como ley. O sea, son los valos de la película para un sector del relato del kirchnerismo, ¿no? Son los oligarcas, los que se quedan con la renta, los que no quieren a la gente. Por eso les decía lo de la mesa de los argentinos. Ustedes deberían hablar de la mesa de los argentinos o de llenar la heladera, porque en definitiva la heladera está llena si el campo produce, no por un político, ¿no? Sí, bueno, bueno, en Brasil, de hecho, el productor más grande del mundo fue gobernador de Mato Grosso Sur y después fue ministro de Agricultura. Así que en realidad justamente es bastante distinto, ¿no? Pero bueno, yo insisto, la verdad que tener que defenderse de ese tipo de ataques la verdad que no debería hacer falta, ¿no? Porque es algo justamente que no se replica en otros lugares del mundo. Acá fue ministro de Agricultura el ministro de Educación actual de Formosa, de Gildo Infrán. Ese fue el ministro de Agroindustria de la Argentina, digo, para dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, 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 sí. Pero bueno, digamos, todo lo que vos veas como campaña difamatoria en realidad tiene como objetivo ulterior hacer más digestible la excepción fiscal. Es decir, si vos decís que este tipo contribuye a la prevalencia de enfermedades incurables en el interior, por ejemplo, con el uso de fitosanitarios o de agroquímicos, este, y no dice nada, por supuesto, de que el 70% del territorio tiene arsénico, ¿no es cierto? Eso, digamos, una de las pocas funciones que tiene el Estado de dar agua potable a la gente no lo cumple. Este, si decís de vuelta, ¿no? Que si algo le falta a alguien es porque lo tiene otro, entendiendo la economía como un juego de suma cero y que la riqueza no se crea, bueno, si fuera cierto que la riqueza no se creara, estaríamos como en la Edad Media y de hecho todo lo que vemos es producto de la creación de riqueza. Ahora, es particularmente triste en uno de los 10 países llamados a alimentar al resto del mundo, porque Argentina es justamente eso. Es uno de los 3 países... Más allá de esta linda charla, José Antonio, que estamos teniendo y demás, que me parece súper interesante y me gusta el tema, pero te quiero preguntar por la coyuntura porque no puedo salir de ahí, estamos en medio de las noticias, hay muchas cosas que están pasando ahora mismo, y hay un enojo grande, me parece, y te pregunto, con esta nueva medida que va a tomar el gobierno que tiene que ver con los cortes de carne, vos sabés que hubo un acuerdo que aparentemente no se va a terminar cumpliendo porque los propios frigoríficos dicen no podemos cumplirlo, ¿cómo ves ese sector de la carne que para el consumidor es caro comprar y para el productor es un problema porque tiene cerradas las exportaciones? Bueno, digamos, cuando vos creas un montón de peajes en el medio y haces figurar a un montón de gente que hace como que trabaja y de hecho no produce nada, bueno, es cuando se alejan las puntas entre el consumidor y el productor, ¿no es cierto? La Argentina, a pesar de todo, hoy tiene la carne más barata del mundo, y en términos de calidad, ¿no es cierto? Con más razón, sigue siendo barato. El problema es que la Argentina hoy tiene sueldos promedios de 200 dólares y eso es directamente un nivel africano, eso es lo que hay que decir. La gente gana, mucha gente gana muy poco. El gobierno dice que tenemos el precio de la carne de Europa, eso lo dijo hasta el presidente, digo, no cualquier funcionario. En Europa, digamos, todo aquel que ha tenido oportunidad de ir, tampoco hace falta hoy con internet, tampoco hace falta ir. Entrás a la página de cualquier supermercado, no estamos hablando de ningún producto de lujo, ¿no? Y la verdad es que vale 30 euros o 40 euros cualquier corte, digamos, del cuarto trasero y lomo, ¿no? Y espalda. La Argentina, la verdad que en eso es mucho más barato. Ahora, el problema fundamental es que nunca nada va a alcanzar si la gente gana tan poco. Y la gente gana poco, entre otras cosas, porque no hay acumulación de capital, porque no hay inversión, y no hay inversión porque justamente el Estado atrapa toda la rentabilidad de las empresas. Es decir, si vos insistís durante tres cuartas partes de un siglo en combatir el capital, y lo lográs, y además también insistís en destruir la educación, obviamente que la productividad media del argentino es baja. Ahora, eso es un tema que es difícil de revertir, pero en algún momento hay que arrancar. Uno, digamos, uno quiere, quisiera vivir, se pueden poner muchos ejemplos, pero la verdad hay una pregunta que se les formula pocas veces a los políticos. Es decir, ¿a qué país te gustaría que se pareciera a la Argentina? Bueno, a mí por lo menos me gustaría que se pareciera a Canadá, Australia, a Nueva Zelanda, al interior de los Estados Unidos, porque la verdad que tenemos la misma matriz productiva y tenemos gente capaz como para hacer así, y la verdad es que nos estamos pareciendo cada vez más a los países encerrados en el trópico y de los peores, ¿no es cierto? Entonces, es un tema, es una decisión, y de hecho es un plan y lo han logrado, ¿no? La Argentina hoy la verdad que tiene que debatirse entre comer o pagar servicios, además servicios que también son los más regalados del mundo, porque, de hecho, hay gente que paga poquitos dólares por gas y luz, y la verdad que eso no es así, no es cierto. Nos quejamos de los aumentos de nafta, pero seguimos teniendo la nafta más barata de la región, y así todo cuesta pagar el litro de nafta, ¿no? El 50% es impuesto, o sea, el 50%, a pesar de que es regalada, el 50%, ahora, tampoco es parejo en todos los bienes de consumo. Vos tenés que comprar un bien de capital y sale el doble que en un país normal, un país de primer mundo, tenés que comprar inclusive indumentaria. Un auto, por ejemplo. Un auto, un auto ni hablar, ¿no? Pero inclusive indumentaria, es decir, las industrias que son protegidas por el Estado, protegidas entre comillas, ¿no? No son protegidas a ayuda a vos, pero en la práctica sí lo son, y te cuesta también el doble, bueno, el electrónico ni hablar, ¿no? El electrónico es un tipo claro que cuesta más del doble que en otros países, donde además el poder adquisitivo es el de la Argentina. Tengo que cerrar la nota, pero quiero preguntarte esto, ¿qué ves vos, según tu información, según lo que manejás, lo que conoces además de cómo actúa el gobierno, ¿qué pensás que pasa en los próximos días? Ya, el viernes, en los anuncios del presidente, ¿imaginás un golpazo, un manotazo del campo, o no? ¿O vos creés que se va a cuidar en no volver a tener un enfrentamiento con el sector? No, la verdad que no lo sé, hay rumores de todo tipo, que además son rumores que seguramente los lanza la parte interesada, ¿no? Porque no creo que los cree nadie, digamos, con otra intención que probar a ver qué resistencia tiene, pero de hecho lo único cierto que parece que va a ocurrir es igualar la alícuota de derechos de exportación entre sus productos de soja y el poroto, ¿no es cierto? Eso, bueno, eso en realidad va a terminar siendo poco el beneficio para el gobierno, el beneficio extra. Ahora, otros rumores que hablaron de duplicar los derechos de exportación de los cereales, eso realmente sería un desastre, ¿no? Eso la verdad que sería un desastre. Para el trigo y el maíz, sí, por ahora el ministro lo ha descartado. No, espero que sí, ¿no? Pero bueno, eso realmente sería un golpe durísimo, bueno, para los suelos, obviamente, para las rotaciones. Yo insisto siempre con algo, ¿no es cierto? Yo siempre digo que el mayor capital que tiene la empresa agropecuaria y además el mayor capital que tienen los países que se dedican a proveer de alimentos al resto del mundo es justamente el suelo. Y eso es algo que no se habla muy habitualmente fuera, digamos, del ámbito nuestro. Es cierto. Pero el suelo, digamos, si uno tiene que poner en valor hoy lo que nos hemos consumido en las últimas décadas, por ejemplo, solamente por fósforo, hoy al valor del fósforo, al valor de los fertilizantes, además, digamos, de la extracción impositiva que se llevó casi 200 mil millones de dólares en los últimos 20 años, nos hemos comido en fósforo solamente, que es uno de los tres macronutrientes, alrededor de 40 o 45 mil millones de dólares. Es decir, ese capital no está más. Y ese capital obviamente impacta directamente en la producción y sobre todo en la estabilidad de producción. La cantidad de hectáreas que no han podido ser sistematizadas con riego justamente por no poder acceder a bienes de capital, por tener rota esa relación de precios entre el producto que uno obtiene, los insumos que uno paga a valor internacional, que está bien, y el valor de los bienes de capital que hacen justamente un aumento de la producción y además disminuir la variabilidad interanual que tiene la Argentina, porque la Argentina además tiene esos golpes en la economía por una sequía o por una inundación o por lo que fuera, porque justamente no tiene infraestructura, porque además nunca hubo este dinero para poder capitalizarlo. José, tengo que cerrar la nota, pero te agradezco por las explicaciones técnicas, también las políticas, respecto a tu mirada con el sector. Gracias por estos minutos en TN de Noche. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.